Hablando de todo un poco, hay una historia... Jorge Odón es mecánico, era, porque yo lo he dicho... Jorge Odón es mecánico y también está Javier Schwarzman, que es médico obstetra. Jorge tiene una historia hermosísima, pero porque Jorge es un loco de merda, que gracias a Dios existe, y un día se le prendió la lamparita, pero quiero que me cu... ¿Cómo les va Jorge y Javier Schwarzman? Y Jorge, Jorge Corbata Bordó, el doctor Javier Schwarzman, Corbata Dorada o Amarilla. Yo sé la historia, obviamente, que es hermosísima, pero Jorge, quiero que me cuentes cómo nació todo este proyecto que ya lleva más de 12 años. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía un taller de niños y niñecil balanceo durante más de 30 años en Lanús, y hicimos una comida en el taller y dos empleados míos se comen una apuesta como sacar un corcho de dentro de una botella. Lo hago en todos los asados. ¿Otraparé? No, no, sin romper la botella. ¿Por eso? Yo nunca lo había visto, hace 12 años atrás no lo había visto. Entonces digo, van a romper la botella, ¿cómo hacen para sacar el corcho? Y me quedo mirándolos y, bueno, meten una bolsita, lo sacan, ya saben cómo es la historia. No, ¿cómo? No, yo no sé. No sabemos cómo es la bolsita. Oye, no tengo idea, no lo digo. Es excelente. No, pero aparte, es muy difícil meter un corcho en una botella a presión, ¿entendés? Es muy complicado, no sale, ¿entendés? Rosa, dale para... Jorge, a ver cómo es, Jorge. Ah, no lo ponés ahí, no sale. Este, bueno. Estaban ahí en el asado y empezaron a jugar. Y empezaron a jugar. Le vas a romper la botella, si no, ¿cómo va a salir este corcho? Imposible sacar un corcho adentro de una botella sin romperla. Hacen así, meten esta bolsita, una bolsita como esta. Está cagando el chiste para todos los asados que vienen. Pero no tengo en muchos lados, sí. Topla. Topla. Nada. ¿Eh? Enroscás. Obvio que no va a salir, claro. Obvio que no va a salir hoy. Obvio que hoy no. Un momento, un momento, que sale. A mí me sale. Puede pasar. O sea, que surgió a partir de esa botella. De una botella así con un corcho adentro. Pará, pará, pará. No, no puedo creer. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está. Mentira. Ahí está. Ahí va. Excelente. Un aplauso. Muy bien. De esto a un bebé. De esto a un parto. Claro. ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué quiero saber? ¿Cómo se relaciona la botella con... ¿Qué pasó esa noche? Quiero explicar primero que tengo varias patentes relacionadas con la mecánica. Me acuesto con el problema, me despierto con la solución. Bien. Sos grosso. Yo me acosté con este truco en la cabeza. Mi señora lo había visto porque le hice una apuesta a un amigo mío, Carlos Modena, que ahora es mi socio, que es ingeniero. Danos mucha guita con esto. Bueno, la cuestión es que mi señora vio la apuesta y a la noche me despierto con la idea apuesta. No es que yo estaba con mi señora embarazada, una hija, no nadie. ¿Vos te acostaste con esto? Y le despierto a Marcela y digo, Marcela, ¿viste lo del corcho? Sirve para facilitar el parto. Así, punto. Marcela te dijo, mirá. Marcela pobre, pero mirá vueltas y durmiendo. Seguí durmiendo. ¿Cuántos tintos te tomás? O si el vino metí en el cajón. Ya habían dormido. Ya habían despertaste con la solución. Exacto. Sí, bueno, nada, no me pude dormir más. Y bueno, tenía la idea, uno está seguro. Sí. Sabías que era por ahí. Tenés que buscar que un médico te la voltee porque vos no tenés conocimiento de eso. Pero algo se te despertó y vos dijiste, bueno, para, porque si es una bolsa y el corcho puede salir... Sí, así empezó la historia. Pero, perdón. Mi cabeza está loca como un plumero porque cómo llegas de un corcho, una botella de vidrio a un parto. Por eso le agradezco siempre a Dios que me tocó a mí porque realmente no encuentro explicación. Y de ahí, ¿cuál fue el cambio? Y de ahí, bueno, no veía la hora de jugarle primero una apuesta a alguien y cayó Carlos Modena. Que es tu socio ahora. Es mi socio ahora. Bueno, me hice una comida, hicimos la apuesta y se la gané. Y entonces, al otro día lo llamo, ¿querés que entremos en un negocio? ¿Qué negocio? Le digo, esto sirve para facilitar el parto. Y él me dice, ¿vos estás loco? ¿Vos sos ingeniero? ¿Vos sos mecánico? ¿Vos sos mecánico? Claro. Una vez, bueno, me cortó, como que no había importancia, el otro día lo vuelvo a llamar y le digo, mirá Carlos, para mí sirve, para eso. Estaba seguro que era por ahí. Y él me dice, bueno, vamos a ver a Eduardo Levera, que era un médico obstetra de la señora. Bueno, allá fuimos. Pero perdón, perdón, para que lo entienda la gente en su casa. ¿Vos creías que, de alguna u otra manera, sin temor a comparar, ahora me lo vas a explicar? Sí. Pero digo, inflando un plástico, algo así, en el útero de la mujer y tirando como saliendo el corcho, ¿podría facilitar la salida de un bebé? El de iniciar era así, así fuimos al médico. A ver, ¿qué? Entonces fuimos con el... ¿Quieres que me muestres cómo es con el bebé? Sí, ahora te lo muestro. Fuimos al médico, ahí empezó la historia. Carlos Módera, por supuesto, mal, porque no quería entrar al médico, entonces como que fuimos al médico, le explicamos, este es el útero, este es el bebé, le digo, mire lo que pasa. Cuando lo saqué, dice, brillante, me dice. ¿El médico? El médico. Entonces ahí es como que prendió y empezamos a trabajar. Nos muestra cómo se hace, tengo miedo a que no lleguemos. Así nace el corcho Rodríguez. No, porque todo esto está... Esto ya está siendo... Esto está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Está apoyado por la Organización Mundial de la Salud durante siete años. ¿Y lo está implementando? Está en situación de pruebas ahora. Está en pruebas. Ahora explica al médico. Es un forfe. Que puede que este año o el año que viene empieza a probarse para ver si esto es posible. ¿Es posible, Doc? ¿Cómo es? Lo que sucedió hasta el momento es que se hizo un estudio de investigación, que se hizo en el CEMIC, donde se probaron 48 pacientes. Sí. Y lo que se probó en esta primera etapa es lo que se denomina la fase 1 de la investigación, que es factibilidad y seguridad. ¿Qué factibilidad? ¿Qué factibilidad? Que lo puede... Se puede hacer. Sí, que se puede hacer. Se puede hacer. Ok, lo podemos colocar. ¿Cómo es? Dos que seguro para la madre y el bebé. Sí. Y eso es... Bueno. Además, todo lo que, digamos, básicamente evita el desgarro, evita un montón de cosas. A ver, la aplicación es para atravesar la uva y la vagina se comprime el conito, se apoya sobre la cabeza del bebé. Esto es una manga que está metida dentro de un introductor y se va progresando. Entonces, la manga llega hasta lo que es la mandíbula del bebé, digamos. Tiene una cámara de aire que, como ustedes vieron, Jorge insufló. Una cámara de aire que rodea la cabeza en 360 grados, se retira el introductor y luego con los pujos y las contracciones maternas se empieza a traccionar. Luego, cuando ya está coronando, se libera el aire y se produce la extracción de la cabeza. ¡Qué excelente! ¡Qué genial! A ver, para que se entienda bien. Ponete, por favor. ¿Vos me vas a meter esto en la cabeza? No, 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 la mano. Poné las dos manos así, para realizar. Ahí. Claro. Pero ponete ahí porque si no, no puedo hacer. Para ver que se me va a caer el anillo. ¿Qué va? Ahí, ahí nomás. Ahí. Ahí está. Está flojo ese anillo, Gonzalito. Sí, sí. Está flaco. Juego mucho. Entonces, se va... Veo. Se da presión. Ah, bueno, así cerró los puños. Eso es ir de la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, yo agarro. Y hace fuerza para otro. Y hace fuerza, mirá. ¿Ves? Ah, es tremendo. Y no daña, no daña. Y te saque el aire, listo. Sultá. Y es seguro para el bebé, absolutamente. Bueno, a ver. Ahí explica él. Pero los elementos que hay hasta ahora son estos. Claro. Que salvó muchas vidas. Que salvó muchas vidas. No es un elemento... Sí, pero compará el force con una bolsa de dinero. No, no, no. Pero si se puede evitar, sería mejor. Y sigue salvando porque es... No hay otra cosa. Y este es el baque, aunque es una sopa. No, pero no lo que sí se puede evitar ese proceso. Claro, se me plante... Sí. Y esta es la que viene ahora, ¿no? Ahí está. Bueno, nada, a ver. Lo que hay hasta el momento, hemos reunido evidencia científica de que el dispositivo es factible y seguro. Claro. Si no estábamos probando la efectividad, ¿correcto? Claro. Está como en esa etapa. Porque los partos que se probaron en los 48, el parto se iba a producir de cualquier manera. Ah, ok. Claro. No era... Esperabas 15 minutos más y el parto se producía. Claro. Pero los estudios de investigación necesitan esa fase donde la paciente, obviamente, firma un consentimiento, saben qué consiste el estudio y que saben que por ahí no la va a ayudar para su parto específico, pero que ella está colaborando para... Es fácil de acepten, porque es un momento... Es innovador. Bueno, las pacientes en general creen mucho en el médico y cuando uno les explica en qué consiste y que uno... está bien que uno esté estudiando o esté investigando, pero que se está tomando... Sí, y que puede colaborar, ¿no? Y hay mucho altruismo en las mujeres, ¿no? Porque cuando entienden que esto puede ayudar a otras mujeres y todo esto... ¿Y qué dijo tu mujer? ¿Cómo reaccionó? Al principio eso no reaccionó, pero si no hubiese sido por mi señora y toda mi familia a 12 años metido en esto... Sí, pero ahí medio que se lo gritás como un gol. No, a la igualdad es un gol. ¿Cómo? ¿Cuántos años? 12 años. ¿De aquel asado? Sin parar. Fue... A ver, hizo... Jorge con el proyecto estuvieron en documentales en la RAI, estuvo en el... New York Times. En el New York Times, en un montón de lugares. Se hizo una obra de teatro hace poco en Nueva York para... Haciendo mi historia... Y esto está patentado, obviamente. Obvio, sí, ponés... Lo licenció un laboratorio. ¿Y los beneficios? Sí, a ver... ¿Los beneficios cuáles son? Los beneficios es que esto sería un facilitador del parto. ¿Sería más rápido el parto? Claro, entonces, esto, pensalo en situación de parto trabado. Por eso, digo, yo, en el caso mío salió con principio de force porque tenía el cordón lupical muy corto. Pero esto va a tener una gran ayuda para el mundo poco desarrollado. Ponele, África Subsahariana, Sudeste Asiático, donde las madres que están pariendo... No tienen especialistas, no tienen hospitales, entonces, si el parto... Está convendicado. Claro, pero si el parto se traba, vamos a suponer, estás en medio del África, se trabó el parto... Sí, de la que vayas a África, date al Chaco. Bueno, pero no te creas porque acá en la Argentina, sí, también... Pero al chaqueño no tenés nada. No tenés. Y si el parto se traba, si no se produce el parto, lo primero que va a suceder es que se muere el chico y si nadie ayuda a esa madre, después se muere la madre. O sea, básicamente ayuda a que el parto se provoque sí o sí, o sea... A ver, no sé si sí o sí, pero... Que salga sí o sí en el niño. El punto es que si no las ayudás en esa circunstancia, es probable que, como te digo, se muere el bebé y se muere la mamá. Claro. Ahora, entonces, en esos países donde tenés esta imposibilidad, uno dice, bueno, se trabó el parto, probá con el dispositivo, destrabás, salgo chico... Una herramienta más que van a tener los profesionales. Y entonces evitas esa complicación. Por ejemplo... Javier, aclaremos que el forcep y el vacuum, si bien los defiendo y son elementos que se usan actualmente, están contraindicados en los países donde hay HIV, porque produce laceraciones... Claro. ¡Ay! Entonces, esto sería ideal, sobre todo para eso... Pero también no solo en el mundo pobre, porque vos pensás, en el mundo desarrollado, la cesárea va en aumento. Hay múltiples factores y causas que hacen que la cesárea vaya en aumento. Entonces, en Buenos Aires o en Nueva York, que no te vas a morir porque el parto se trabó, porque vas a tener a tu especialista que te lo va a solucionar con un force, con un vacuum, con una cesárea. Uno dice, si se trabó, aplica el dispositivo y tal vez evitas hacer una cesárea. ¿Y no se puede aplicar cuando el bebé está enredado en el cordón umbilical? Sí, a ver... O está en otra posición. El cordón puede estar en... Digamos, puede tener circulares al cuello y eso no es ninguna contraindicación, porque eso no llega... Mi hija tenía dos vueltas de cordón umbilical y no hay ninguna contraindicación. De hecho, que hemos hecho partos con... Hemos hecho, dentro del estudio de investigación, hay varias de las pacientes que venían con circular y esto no ajusta el cuello, ¿ok? Llega hasta... La mandíbula. La mandíbula, que es a donde llega el force. Pero si no está posicionado así el bebé, que a veces en el octavo mes, en los últimos momentos, está al revés. A ver, si el bebé viene de cola, no. Está pegando las pataditas. Si viene de cola, no. Directamente no se puede. No se puede. Ahora... Si viene de cola, no se puede, como me hizo a mí con las manitos, apretar los pies, no. No, porque no tenés el polo para... No, pero se puede. No, pero se puede. Es cesárea, sí o sí. Entonces, chicos, pregunto. Está muy bien. Pero sí, por ejemplo, si el bebé no está bien ubicado, que está así, ponele. Sí, viste que a veces... Tiene que rotar el bebé. Bueno, que lo hace los tetras. Sí, pero bueno, no siempre se puede hacer que rote. A veces necesitás, para hacerlo, rotar un forceps o otro instrumento. Pero, digamos, vos aplicás el dispositivo y está así. Cuando vas traccionando, la misma fuerza de tracción hace que se vaya produciendo la rotación de una posición del bebé. Y se posiciona. ¡Perdón! Gracias. Tengo un minuto. Déjenme agradecer al CEMIC, al doctor Gado, al doctor Fiorillo, al licenciado Magonza, que fueron todos los del Hospital CEMIC que realmente me dieron la mano. Que creyeron en el proyecto. Y creyeron en el proyecto. Es la única manera de que esto... Arranco. Bueno, y no, tranquilo. Y yo quiero agregar... Bueno...